¡Hola, holi, holi! Y bienvenides al primer episodio de la segunda temporada de ¡Hola, holi, holi! El podcast. Usted lo pidió y nosotros se lo cumplimos. Cambiamos de equipo de producción. ¡Incluso! Mi productora pasado me debe dinero todavía, así que un beso para él. Pero bueno, hoy decidimos empezar fuerte con alguien icónico. Alguien que ha hecho todo en tiempo récord. Aparte, tuvimos a su compañera la temporada pasada. Y teníamos que invitarla. Ella es una de las del momento y es la mascota y drag más icónica de México y el mundo. ¡Ella es la burrita burrona! ¡Hola, holi, holi! ¡El podcast! ¿Cómo estás, reina? Hermana, estoy muy contenta ya. Estoy muy contenta de que llegó octubre, el mes favorito de todos. Es correcto. Y justamente este fin de semana ya es Halloween. Por eso yo vine disfrazada de... ¡Qué bien! De putito. ¡Ándale, putito! ¡De fotita! Tiene más look como si hubieras hecho una campaña de Barbie, pero... Vamos a hacer... Ah, bueno, no. Aquí no se pueden meter a sus efectos, pero les iba a decir que vamos a hacer flashback a la campaña. Porque literal, ¡es el mismo look de la campaña! Ay, pero bueno, estoy muy emocionada de que estés aquí. La gente te pedía y te pedía y te pedía. Y yo dije, claro, claro que se las voy a traer. Y entonces, muchas gracias. Digo, yo sé que la agenda la tienen bastante ocupada. Entonces, gracias por haberse hecho este espacio para venir a grabar. No, gracias a ti, hermané. Y pues, gracias a toda la gente que me pedía porque, pues, donde me pidan, ahí voy a estar. Y honestamente, güey, me sorprende la cantidad, y lo decía en la introducción, que han hecho todo en tiempo. Recuerda, han estado en todos lados, han hecho de todo. Y todo nació de una idea de hacer un video de YouTube. Y ya de ahí se... De hecho, tú fuiste nuestro primer invitado. Es correcto. Tú fuiste nuestro primer invitado. Y nosotros, solo lo que queríamos era hacer dinero, la verdad. ¡Como todos! Como todos, pero no sabíamos, como tú lo dices, que iba a ser tan pronto. De repente llegó la fama. Y de hecho, ahí va justo el episodio pasado de Turbulence, que está en mi canal, lo pueden ver ahí. Se llamaba Tus 15 Minutos de Fama. Y el tuyo se llama Detrás de la Botarga. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Porque quiero justamente que hablemos un poquito de atrás. Y la primera pregunta es esta. ¿Cómo brincaste del mundo del marketing al entretenimiento? Mira, yo de hecho, mi primer trabajo que tuve fue de botarga. O sea, literal. Sí, fue en las muñequitas, creo. En las muñequitas. ¿Cuál eras? Muñequitas Elizabeth, yo era, pues, todos. El que te pusieran el dependencio. La burla, la chona, el sapo, todos eran. Ok. Ese fue como mi primer contacto con las botargas. Y ya pasó el tiempo, pues, obviamente, me empecé a dedicar a las redes. Y cuando decidimos hacer la burrita burrona, era porque ya tenía yo una experiencia en un proyecto. Y dije, oye, ¿sabes qué? Como las ganas de querer hacerlo, obviamente teníamos el apoyo y la trayectoria de la Turbo. Porque yo siempre dije, yo me tengo que colgar de alguien que ya esté, ¿sabes? Porque una es colgada, pero es colgada inteligente. Porque yo quise hacerlo solita. O sea, yo quise hacer el podcast solita. ¿Qué neta? El podcast, el canal solita. Pero la verdad es que al principio los gays, tú sabes que no te reciben. ¿Sabes qué? No te quieren, no te quieren. Tengo una teoría conspirativa de Pati Navidad. A ver. Que justamente cuando tienen a una persona, o sea, a un gay, o sea, específicamente un hombre homosexual, no, no lo quieren, no lo aceptan, no apoyan nada. No lo apoyan. Exactamente. Si es una draga o es otra cosa como más elevada o más transformada, es donde dicen, güey, lo amo. Incluso cuando los dos pudieron haber dicho lo mismo. Fíjate que a mí me ha tocado ver a gente en Monterrey, más en Happy San Pedro, que es mi casa. Nuestra empresa. Les mando un beso. América. A mi papi, Américo. Fíjate que, pues yo siempre iba con la Turbo cuando la Turbo antes ahí trabajaba. De hecho, la semana pasada me acordé de esto porque estaba con mi novio y le digo, no hombre, yo antes venía a batearle a la Turbo las cheves que le daban gratis. Y ahorita tengo para pagarlas. Y como quieras. No, entonces había en ese entonces gente que obviamente ya sabía que yo estaba haciendo como mi contenido en redes y era como, y ahora las veo en Happy y es como, ay, ya, jata. También gente de mi facultad, una vez me tope a un chico en los baños de un antro y ese niño estaba en mi facultad. Entonces, ya sabía quién era, cómo era y todo. Y de repente llegó y me dijo, tú estabas en la facultad de artes visuales. Ay, no, es que no te había reconocido. Eres la burrita. Ay, sí. Ay, cállate. Entonces, cuando yo estaba sin el personaje de la burrita, pues no me quería. Yo siempre se me había una psicona. Sí, sabe. Yo había una psicona y me encanta el escándalo. Y lo mismo que hago con la burrita, lo hacía antes. Pero como que la burrita es un personaje, es una botarga y siento que también eso me ha dado más libertad de decir y hacer cosas que a lo mejor sin la cabeza no haría. Por ejemplo, yo pensé hacer este podcast sin el personaje. Ok. Pero pensando en números, en marketing y en la empatía, funciona más que esté así. Es correcto. Ya llegará un momento en donde sea 50-50. Todavía no. Todavía no, pero justamente creo que eso es lo importante. Que al final de cuentas, el talento está. O sea, porque al final de cuentas, pues es una cabeza de foam y es un leotardo. O sea, pero si no existe lo que está acá, no existiría el personaje. O sea, y justamente mi siguiente pregunta era, ¿cuáles son tus inspiraciones? O sea, ¿de dónde sacas? Sí, ¿cómo construiste el personaje? Pues mira, realmente todo lo que yo digo y hago son cosas que ya he escuchado o he visto. A todos se nos ha perdido el cargador del teléfono, todos nos hemos caído alguna vez, todos nos hemos puesto borracha, todos nos hemos fragmentado, todos nos hemos enojado porque tenemos hambre. Entonces, trato de que cada video sacar algo que le ha pasado al ser humano, sobre todo a la comunidad. Pero ahora ya me tengo que también abrir, no solo a la comunidad, porque también ya tenemos mucha gente heterosexual que nos sigue. Así es. Han ido a nuestras presentaciones en teatro, hace poco estuvimos en Mazatlán, en Pepe Club, y había gente que iba con su marido, o sea, y el marido era, burrita que no sé qué, esta vieja me empezó a presentarte y no mames. Y yo decía como que, ¿what? O sea, ¿en qué momento? Y al teatro también va gente que es con su esposa y que es heterosexual y es como que, mi esposa me puso tus videos y ya, soy super fan. Güey, que de hecho, ¿sabes qué me emociona mucho? O sea, y estoy ya viéndolo de lado como amigo y compañero, porque justo como lo decías, pues ya nos conocemos de años. Igual con Turbo la conozco de años. Cuando llego a ver alguno de sus audios o videos en lugares donde no pensaba que nunca iban a llegar, o sea, que de repente estoy así randommente de que la burrita, la burrita. Y tienen un mame ustedes, pero es un mame bastante cierto, donde literal en TikTok es video de burrita, 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 hombres encuerados, burrita, burrita, burrita y Turbo. Ajá. Güey, neta han explotado de una manera increíble. Y ahí va, te quería preguntar ahorita que decías de los fragmentos, ¿cuál es tu fragmento favorito? Bueno, mi fragmento favorito es cuando me estreso y me sale algo mal y lo digo, porque la verdad, así soy en la vida real. O sea, y quien actualmente lo vive es mi novio. Un beso al novio. Un beso al novio. Un beso al milio, porque realmente sí, a mí me gusta que salgan las cosas y que se hagan las cosas como yo diga y como yo las tengo pensadas. Ok. Yo creo, y ese es un error mío, que la otra persona me va a leer la mente o va a tener como esa misma capacidad, ¿no? Entonces, cuando salen cosas que no están dentro de los parámetros que yo tenía medidos, no, o sea, no es como tranquilízate, es como lo tengo que sacar. Ok. Porque si no lo saco, lo traigo. Y si lo traigo, después lo voy a soltar, pero diez veces más. Y va a ser peor. O sea, no se me olvida, nada se me olvida. Neta. Nada se me olvida y, o sea, te podré disculpar y lo que tú quieras, pero si algún día me hiciste una mamada, nunca se me va a olvidar. Y cuando pueda, te la voy a regresar. Te la voy a regresar o te la voy a recordar. Ok. Entonces, burrita sí rencorosa. Muy rencorosa y muy vengativa. Soy muy vengativa, pero suelo ser inteligente cuando me vengo de la gente. Ah, ok. No nada más es por chingarme la ganta. No soy la villana de telenovela que va y te echa el coche. Quisiera, ¿verdad? Pero no, porque luego me detienen. Soy un poco más de usar a gente y que esa gente haga que la venganza se realice. Ok. ¡Morta, Magali! Soy una mente maquiavélica. Es una mente maquiavélica. Soy mala. Soy muy mala como Teresa. Caiba, mi siguiente cuestionamiento es, justamente, ¿consideras que eres políticamente incorrecta o correctamente impolítica? Yo soy correctamente impolítica. Ok. O políticamente incorrecta. ¿Sabes lo que es impolítica? No. No. Es que políticamente correcta es como lo que debe de ser. ¿Políticamente incorrecta? ¿Incorrecta es eso lo que debe de ser? Es, siento que políticamente, que políticamente incorrecta es el, es decir lo que todos quieren decir. Ah, no. Pero que no se atreven. No. Ah, bueno, sí. Y luego, correctamente impolítica es, impolítica significa, dícese del ser descortés o contrario a la educación y los buenos modales. Pues yo creo que tengo de los dos. O sea, yo digo cosas y la gente no lo puede negar. Yo digo cosas y yo sí puedo decir cosas y escribir cosas. Que a ti la gente no te permitiría. Ni siquiera la turbulencia, ¿sabes? No. Ajá. Ni a una draga. O sea, yo puedo decir cosas de las dragas, pero ellas se enteran, ellas no se las pueden decir. Porque lo toman, pues realmente es un personaje, pero también soy muy descortés, soy un grosera, pero es parte del personaje. Ok, todo lo puedes excusar en el personaje. Claro. Pues que es una gran arma. Ni modo. Y ¿sabes qué? La gente, eso le gusta. Porque la gente quiere ver y quiere escuchar lo que ellos piensan realmente, pero que nunca se van a atrever porque, pues todavía vivimos en una sociedad que no se abre la mente, ¿sabes? ¿Qué consideras que es lo más incorrecto que has dicho en la vida? Así que dijiste, o sea, que tú misma dijiste, ah, la madre sí me la mami con esto. O sea, en algún, bueno, varias veces hice chistes que no he hecho en videos, que se lo he hecho en público. Y que, gracias a Dios, pues, digo, no. Nadie grabó. No, no se ha grabado, pero realmente, pues, creo que una vez sí lo hice. Ay, no me acuerdo, pero yo creo que hacer chistes. Fuertes. Que son así como cancelables. Ok. Eso es lo más fuerte. ¿Cómo, o sea, cómo es tu experiencia de trabajar en, o sea, en YouTube a un teatro, que es una de sus presentaciones, a un antro que es como más? Ah, yo pondría en tercer lugar hacer antro. O sea, a la Turbo, a Turbo lo ama porque ella hace esto desde muy chica, desde los 10 años. Ella trabajaba en los baños, por si tú no sabías. Es correcto. En el Guateque. En el Guateque la vio crecer. Sacudía las suits. Tres pedazos de rollo te daba. Y luego la ascendieron al restaurante porque si sabías que en Guateque hay un restaurante. Nunca he ido a Guateque. Yo nunca he sido. Nunca he ido a Guateque. Neta. Nunca de huevos nunca he ido. Yo he ido dos veces, pero no me quedo ni 10 minutos, la verdad. Neta. Güey, con decirte que una vez me contó un amigo de que, justo le conté, oye, güey, pues, nunca he ido a Guateque, bla, bla. Y me dice, si vas, te tienes que dejar que te hagan lo que quieran para no hacerle pedo. O sea, si alguien se te acerca y es un, ay, qué onda, quién sabe qué, o sea, no te puedes poner de qué, de, ay, no, aquí tú sí. Sí, te parten tu madre. Yo, por eso, la última vez que fui, fui con unas amigas trans, que le mando un beso a la Jennifer Diva, este, y ella me dijo, no te preocupes, hermana, yo te voy a cuidar. Porque la jotita que está debajo de la burrita es muy gestudita. ¡Oh! Es muy. Bastante. Muy de caras. Pero así soy, te lo juro que así soy, o sea, yo puedo no gustarme de que, ay, está mal el micrófono, yo lo puse como, pero se lo estoy haciendo al micrófono, o sea, no es como algo personal. Ok. Pero también cuando estoy encabronada, o cuando no tengo ganas, o sea, se me ve en la cara, o sea, no, no puedo como fingir, ¿sabes? Te ha causado pedos el, o sea, ahí va, todos, o bueno, no todos, pero Momo tiene una vida, la burrita tiene otra. Ajá. Pero, justamente, últimamente que ya has mostrado como más tu cara, ¿te ha causado algún pedo ya en tu, en tu vida personal? O sea, con alguien que te lo encuentres y te diga mamá de y media, o bla, bla, o sigues pasando como medio desapercibida. O sea, no, o sea, no te, no he tenido problemas, creo, hasta ahorita, y no los voy a tener, y no paso tanto desapercibida porque ya me reconocen en los aeropuertos, en donde sea que andemos, o sea, la gente ya sabe quién soy, pero hasta eso, o sea, la mayoría no se atreve a acercarse como, ay, me, te tomas una foto conmigo, porque piensan que a lo mejor les voy a decir que no, o. Que es probable que les digas que no. Una vez sí me dijo un gay acá en Ciudad de México, tomate una foto conmigo, y yo, sí, y me dice, pero, pues, así me da porque, pues, no traes la burrita, ¿verdad? Pues, así me la tomo, y yo, oh. Le dije, es que no voy a andar con la burrita puesta todo el día, Jota, o sea, como lo, y no, creo que no me ha traído problema, o sea, sí hay Jotas que no soportan, obviamente, no soportan que. Que una vez me dijeron, solo por el personaje, pero ahora, no solo por el personaje. Ahora también por la momo. Ok. Por la momo. Por la momo. Por la momo. Y soporte, culera. Es que una vez, una draga, que es Luna Landman. Oh. Estábamos en el after, bien así. Bien así, fue. Y yo, estábamos apenas, así, agarrando la modita. Ok. Acá. Y me dijo, oye, deberías de, en ese entonces teníamos como el mame de que no supieran quién era la burrita. Ok. O sea, era como que no, no sabemos quién era. Sí, 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 me acuerdo que era de, sordéate. Sí, no me tomaba fotos ni nada. Entonces, la Luna me dijo, oye, tarde que temprano, o sea, la gente va a saber quién eres y tú deberías también como empezar a probar ese lado. Dice, porque no te vas a ver igual la fama. O sea, no se siente igual que alguien no sepa quién está debajo de la burrita, ¿sabes? Dice, ahorita ya te ven, te reconocen, te saludan y eso, quieras o no, es gratificante, ¿no? O sea, es como, ah, güey, o sea, alguien conoce mi trabajo. Y al principio no le tomé la palabra, ya después empecé a mostrar como quién era. El rostro. El rostrote viejo que tenía. Viejo, no, y ese sí que está viejo. Y la mayoría de las cosas que subo, obviamente, trato de subirlas con la burrita, pero si es necesario ya mostrar mi rostro porque en algunas ocasiones o en algunos proyectos o invitaciones, pues no voy a estar siempre de la burrita, ¿sabes? Como ahorita. Como, ah, no, por ejemplo, la fiesta de TikTok, no, la fiesta de Drag Race, la premier, solo fui invitada para, o sea, fui invitada a todo el evento, pero yo dije, solo voy a ir a la alfombra roja, a los medios, las fotos, cinco minutos adentro, y se acabó. Perfecto. Y ya, de hecho, siempre que nos hacen las invitaciones es, ah, puedes ir de burrita o puedes ir en civil, pero pues obviamente yo voy de burrita, ¿no? Ajá. No, y aparte creo que es bastante inteligente porque justo, o sea, y justo se conecta a mi siguiente pregunta, ¿cuál consideras que es la parte más difícil de tu trabajo? Y digo, creo que sabemos la respuesta, pero a ver, dale. Eh, hacer la voz. Ah, ok, ni el calor. Yo pensé que era la botarga. No, ahorita no tengo calor. Ok. O sea, por ejemplo, tal vez la luz me está, me daría. Me está cegando. Pero, no, realmente ya, como ya tengo bien medido mis tiempos, como hacerle, casi no bailo, la verdad, más que en el teatro, nos vemos este veinti... Ah, ya pasó. Son out. Nos vemos otra vez. Eh, no, lo más difícil ahorita, que ya tengo mucho trabajo, es mi voz. Ok. O sea, si te das cuenta ahorita, como que hablo de la burrita y luego como que hablo como la bongo. Porque, ajá, porque al principio sí era muy chillón, o sea, ¿qué pasa? O sea, como que me esforzaba demasiado. Muy alta. Y ahorita ya trato de cuidarla porque hubo, regresamos de la gira las últimas fechas y yo ya no tenía voz. O sea, yo ya no podía hablar. Y luego al día siguiente teníamos una grabación y yo a las nueve de la mañana tomando tequila. Porque no se me abría la garganta. Fue de hecho cuando grabamos nuestro canal de podcast. Estaba frita, frita de la garganta. Ahorita ando toquis porque vengo de once días de trabajar sin parar y luego fuimos a Costa Rica y bla, bla, bla. Pero yo creo que lo más difícil ahorita es cuidar mi voz. Ok, no me lo imaginaría. Me recomendaron que contactara a una maestra de vocalización. Ok. Me dijo la Mariana Ochoa porque tengo que vocalizar para que no me pase esto. Por ejemplo, ahorita ya me estoy escuchando en roca. Sí, ya se te escucha. Yo nada más le tomo al agua y ¡húrris! La mujer varón. De mujer. Esto déjalo porque a la gente le gusta mucho cuando tomo agua. Cuando me meto cosas a la boca, la gente lo ama. Me encantó. Ahora yo te quiero preguntar otra cosa y esto es como un poquito más personal y sin atacarse. A ver. Sin atacarse. ¿Cómo ha sido lidiar con Turbo y con Leonel? Ay, pues sí hemos aprendido los tres mucho. O sea, de los tres porque tenemos un carácter muy diferente. O sea, Leonel es amor y paz, pasa las moscas, está comiendo mocos, ella vive en su mundo, ¿sabes? Yo estoy, ¿sabes? Y aparte soy muy piqui. Ok. Y aquella es muy movida para moverse, que contrataciones, que vestuarios, que vamos a hacer esto y que ahora, ¿sabes? Se está como siempre maquinando qué hacer. Y como somos personas muy energéticamente altas, pues en ocasiones es como chocamos, ¿no? Ok. Ha sido aprender, para mí personalmente, ha sido aprender a escuchar cuando te dicen que a veces es un no, ¿sabes? Porque a mí no me gusta que me digan que no. Ok. De nada. O sea, a mí no me gusta que yo diga, ah, azul. No. ¿Cómo? ¿Por qué no? Yo no estaba acostumbrada a eso, ¿sabes? Ok. Entonces tuve que abrir mi mente a decir, ¿sabes que no siempre tienes la razón? Y no siempre tienes que tener el control, porque soy controladora, o sea, me gusta controlar tiempos, todo. O sea, yo, cuando vamos a grabar es, ¿a qué vamos a grabar? No, que a las 7. Pero, ¿por qué a las 7? Si te acabas de, a 7.20, no, mejor llego a 7.40 a tu casa, 20 minutos me cambio, a las 8 empezamos a grabar, 9.15 ya acabé, me descambio, 9.30 ya pasaron por mí y yo ya estoy a las 10 en mi casa. Así estoy, de controladora. Qué fuerte. Que Eva, sí lo noté un poquito, porque eres la primera, la primera, primera invitada que literal te dije más o menos de que, oye, te recojo a esta hora, bla, bla, bla. A esa hora me mandan un mensaje, hola. Sí. La primera y la única, porque literal todo el mundo dice que, no, sí, yo, como en tres horas. No, ya estaba, la turco estaba dormidita. Este, no, pero sí soy muy... Sí, muy puntual, no, y se agradece, porque aparte habla de tu profesionalismo, o sea, ponle tú que la botarga sí es divertida, jiji, jaja, pero atrás de eso hay una ética de trabajo que sigues y habla bastante bien de ti. Sí, porque si tú estás a tiempo... Y aparte, no nada más el tiempo, o sea, a mí me gusta que si tú dijiste algo, lo cumplas, ¿sabes? O sea, y si, ah, vamos a hacer esto, ah, bueno, y si no se hace es cuando empiezo con... Y obviamente en esto de grabar videos, en esto de trabajar en bares, en esto de trabajar en teatros, suceden mil y unas muchísimas cosas, que no llegaron por ti al aeropuerto temprano, que el vuelo, que el Airbnb, que el hotel, que la comida. O sea, entonces, esas situaciones para mí son... yo me pongo muy rápido de malos, o sea, y muy rápido, y si me pongo de malos es como... Ya valió madres. ¿Y quién lida con eso? ¿Normalmente tú, a veces lo has hecho tú o prefieres...? Turbules. Ok, tú dijiste no, si no me meto y me meto a pelearme. Yo soy la que, o sea, al principio era como que, pero ahorita yo creo que ya me conocen y es como, ay, jota, déjala al Enricón sola como niña chiquita, que se desenchile sola y luego ya ahorita viene. Por ejemplo, veníamos de Costa Rica y yo quería, fuimos al KFC, al pollo ese. Entonces, empezaron a pedir y luego dice la chava, ay, pero no tengo no sé qué, ay, pero no tengo tapa de no sé qué. Y nosotros veníamos de un vuelo larguísimo, güey, y lo único que queríamos era tragar. Y la vieja, ah, pero no tengo tapas de no sé qué, ah, entonces yo dije, ¿no tienes nada? No tienes nada, y me encabroné y le dije a mi novio, vamos mejor al Starbucks. Caminé al Starbucks y quedé yendo que mi novio venía atrás de mí. Entonces yo llego al Starbucks y yo, ¿qué vas a...? Y mi novio se quedó con la Turbo y con Leonel pidiendo KFC. Entonces yo fue como, y me regresé del Starbucks bien encabronada y me quedé así para de luego. ¿Qué vas a pedir yo? No voy a comer. ¿Por qué? Porque no tienes nada. Y aparte yo quería ir al Starbucks y te quedaste aquí. Ay, pero es que tú puedes comer. No, no, que tengo. Y no comí. ¿No comiste? No comí. ¿Cuál es como si fueras una tía chiquita de no, no y no? Hasta que me subí al avión, me compré un cross-site. Carísimo de los del avión, no mames. Muy, que 189 nomás. No, 200 y cacho. Algo así en volar y está carísimo. Entonces, muy raro, o sea, así, estaba muy perrita, me encabroné y luego no sé qué me preguntó la Leonel. Y le dije, cállate. Y luego fue como, uy, así. Me dejaron sola, me sordiaron y luego pasó algo en el avión de risa y la Turbo dijo, voy a voltear con la Momo a ver cómo tomó la noticia. Ah, no podíamos aterrizar en Monterrey y nos iban a llevar a San Luis. ¿Por? Entonces, pues por pendejas. Y luego dice la Turbo y dice, voy a voltear con la Momo a ver cómo está. Entonces, me voltea y me saluda yo de que, dice, ah, ya se le pasa. Ya, ya está, ya está feliz. Y ya se me había pasado. Ya, vengan. Ya se me había pasado el corajito. ¿Cuál ha sido la pelea más fuerte que has tenido con la Turbo? Así, así, la que dices de, hija de tu madre, por poco y aviento a toda la verga. Música de suspenso. Una vez que cancelé una fecha. ¿Qué? Que llevaron a la pirata. No, esa. Que llevaron a la pirata. Llevaron a la pirata. ¿Y cómo estuvo? A ver, contexto. Me te voy a contar la verdad. Ajá. Nada más que la verdad. Esa fecha era en San Luis. Ok. Yo acepté esa fecha, obviamente. Ajá. Porque dinero es dinero. Y aparte porque yo bien pendeja estaba creyendo que eran, no sé, yo decía que en mi mente que eran cinco horas o cuatro horas, algo así. Ajá. Pero ya había ido yo a San Luis. Ok. Ya había ido. Entonces, ese día me levanté y le digo, ¿a qué hora nos vamos a ir? Porque yo no sabía a qué hora nos íbamos a ir. Yo me levanté como a las siete. Y me contestan, a las nueve. Y yo de la mañana, o sea, en dos horas. Entonces, yo ahí me ataqué. Me ataqué y dije, ¿por qué no me avisaron? Sí, me empecé a hacer el escándalo. Y entonces le digo, ¿a qué? ¿Y cuánto vamos a ir? ¿Por qué nos vamos tan temprano? Y que no sé qué tan. No, es que tenemos que llegar. Pues, ni que fuera que eso. No, que chequé en Google Maps. Eran como ocho horas. Y fue como. Y le dije, yo no voy a ir. Porque ya te había dicho que yo no viajo más de cinco horas en autobús. Ni modo, ni deseos. Va, puta. Antes sí. Antes sí. Ya no. Y luego me dice, no, es que no mames. Es que ya te había dicho. Y le dije, no. No voy a ir. No me voy a pasar siete horas sentadas. Y hazle como quieras. Y quité los datos. Puse el teléfono en modo avión. Y me acosté. Y luego nos agarramos de que no. Y le dije, es que ya no estás vendiendo así. Que bla, bla, bla. No. Y teníamos una grabación, algo así, regresando. Y le dije, me acuerdo que le dije. Y no vamos a grabar. Porque tú y yo vamos a tener que hablar las cosas desde el principio. Y lo vamos a tener que aclarar todo. Y luego me dijo ya. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Si no te he quedado mal con nada. Y que no sé qué tan. Y le dije, pues, todo. Y si es necesario que te mande un escrito con lo que yo necesito para trabajar, lo vamos a hacer. Ah, pues, entonces, guau. Y ya. No supe nada de ella hasta que regresamos, ¿verdad? Y ya hablamos. Y aquí estamos llenando auditorios. Duda. ¿Qué decía el gran escrito? ¿Cuáles son las? Lo que dice, o sea, lo que yo, lo que yo le decía, o sea, al acuerdo que llegamos. ¿Cuáles eran las condiciones mínimas para viajar? El acuerdo es, y no me importa lo que me digan. El acuerdo es que si son más de cinco horas, no voy en autobús. Ok. No voy. Tienes que tener un vuelo, si no, no voy. Ni modo. O sea, sí. Si es a Saltillo, a Torreón, que puedo ir en el cochecito, pues, sí me las abierto, ¿no? Pero, ¿más de cinco horas en autobús? No. No. Muy bien. Otro acuerdo que hicimos fue que cada fecha que quieran hacerse, tenemos que aceptarlas las dos. O sea, porque antes la aceptabas, la que nos llevaba a la agenda, ¿no? Ok. De que, ah, pues, porque no había como tanto trabajo como ahorita. Ajá. Desde esa fecha le dije, ¿sabes qué? Para que no vuelva a suceder esto de que nos cuatrapiemos o algo, primero tienes que checar a dónde vamos, si hay vuelos. Primero si hay vuelos. Si no hay vuelos, pues, ¿cuál es la mejor manera de llegar? Si no, pues, I'm sorry for everybody, ¿no? Y otra es que, pues, cada fecha que llega, siempre ella me dice, oye, ¿nos quieren para este lugar? ¿Dónde es? Ah, no sé. Oye, hay avión, pero luego es autobús. Entonces, ya yo sé. ¿En cuáles? Si la acepto, ¿no? Y yo también le dije, fecha que yo te acepte, ya no te voy a cancelar. Ok. O sea, eso es otro acuerdo que yo tengo. Si yo ya te dije que sí, ya no te la voy a cancelar. Ok. Tengo una duda existencial. ¿Quién fue? ¿Quién fue la botarga pirata? ¿A quién llevaron por...? Mamá Melanito. ¡Oh! Porque iba por un segundo, pensé que habían hecho, que habían vestido a Leonel. No. Yo también cuando lo vi en el TikTok. Sí. Yo dije, hija de su perra madre, viste a la Leonel. Porque se veía toda pendeja. Y yo dije, pinche perra. Hasta que ya después no me querían decir. No me decían quién me había cubierto o algo así. Hasta que ya después lo descubrí. Y mucha gente, obviamente hizo escándalo y se nos vino. Yo creo que es la peor cosa que me ha pasado porque me decían que era una pirata. Y luego me escribían, ay, pero si vas a ir. Ay, pero, o sea. Ya no confiaban que tú en verdad fueras a ir. Y sentía bien culero porque yo decía, malditas. ¿Cómo sea? O sea, y luego una vez un foto de que, tómate una foto conmigo. Sí. Pero eres la original. Vete a la verga. La ventea. Fuera del baby. Hace poco que fuimos. Pero eres la original. Le dije, entonces, quítate. Y que me jala, violentamente. Y ahí entró mi novio y le dijo, no lo jales. Pero ese tipo de cosas me empezó, o sea, me empezó a calar porque dije, ya no me van a creer. Ah, y ¿sabes dónde lo vimos? Cuando íbamos a ir a Chihuahua, creo, teníamos fecha de teatro. La gente comentaba, no voy a comprar boletos porque no va a venir. Que fue la gran fecha donde hicieron 20 mil cosas para vender, ¿no? O sea, que no se les vendía, no se les vendía, no se les vendía. Ya no vamos a volver a ir a Chihuahua de una vez, te digo. Tenemos estados donde no se vendió que ya no vamos a ir. Y uno de ellos es Chihuahua. Chihuahua. Y soporta la granola. No, y eso que hicieron un chorro de cosas, quién sabe qué. Pero, ahí va, yo tengo otra pregunta. Vamos continuando con las preguntas. ¿Qué pasó con el embarazo? Pues, todavía sigo embarazada. Ah, muy bien. Todavía sigo. Es que los embarazos de los burros duran más. Mucho más que las ballenas y así. Mucho, mucho embarazo. Todavía no le veo el sexo, nada más se le ve su corazoncito. Del tamaño de un frijolito. Y también se le ven los ojos. Se le ven los ojos, se le ven los ojos como de su papá. ¿Y quién es el papá? Se le ve Lut también. Pero entonces, ¿cómo se le ve Lut y no sabes qué es? Pues, se lo veo. Tú no preguntas, yo voy con un cardiólogo muy perro. Soporta, Magali. Soporta. La siguiente, por favor. La siguiente pregunta. Porque ya me está pateando. No quiere que hable de él porque él no es figura pública. ¿Con el niño o no? ¿Con el niño o no? ¿Con el feto o no? Ya va a ser la nueva imagen del Frente por la Familia. Eh, pero... De perdido, mándenme algo, putas. Ahí andan usando los pinches audios. Y no me dan ni las gracias, hijas de su puta madre. De perdido, hay una etiqueta, dijo. ¡Ni va! Mucho raro al Frente Nacional por la Familia. ¡Con el feto o no! Con el feto o no. ¡Ojo! Si usan ese audio, la responsabilidad de quien lo usa. A mí no me embarren en sus marranadas. A ver, siguiente pregunta. ¿En qué momento fue el que dijiste, madres, ya soy famosa? Sí. Así el momento que dijiste de, ok, ya, esto sí es cierto. Sí está pasando. Bueno, cuando sentí así como apenas la piel de gallina chiquita, fue cuando vinimos a Cabaretito, aquí a Ciudad de México, porque era la primera vez que veníamos a hacer show. Ya habíamos estado en La Loca, pero hosteando. Ok. Y era la primera vez que íbamos a hacer nuestro show, el que ya conocen, de antro. ¡Viejo! ¡Viejo! Que Manuna ya se lo sabe. Y aún así la caló. Entonces, fuimos a Cabaretito y la verdad estábamos muy nerviosas porque la comedia regiomontana no es empática con la comedia de acá ni de muchos lugares de la república, güey. O sea, es muy pesada. Somos bastante pesados. Muy pesada. Y acá por todo te quieren cancelar. Entonces, cuando dicen nuestro nombre y veo que la Turbo está haciendo show y que la gente... Fue cuando ahí dije, no mames, o sea, si nos conocen, o sea, si nos quieren, o sea, ya cuando salí vi el antro lleno y todo, fue como guau. Pero cuando estuvimos la primera vez en el Río 70. ¡Ay, claro! Sí, sí, sí. Que hicimos Río 70 antes de salir. Yo estaba, o sea, la Turbo decía, jota y que no sé qué. Y yo, ¡cállate! Y luego, no, es que muchas veces yo, ¡cállate, puta! Porque me vas a hacer llorar. Y yo, yo estaba llorando porque realmente me empezaron a escribir, nos empezaron a decir nuestro, nuestro manager de que, oye, está dándole la vuelta al Río 70 a la fila. Luego mi hermana me escribió, yo había invitado a mi hermana y me dice, oye, o sea, sabía que eras famosa, pero no mames, o sea, hay un chingo de gente que las viene a ver, está lleno y fue como, neta, felicidades. Entonces, y hace poco que estaba en el Airbnb, justo cuando grabamos con Lolita Banana y con Cristian Chávez, yo acuerdo que ese día me acosté y dije, no mames, o sea, estoy grabando con la host de Drag Race México y con uno de los cantantes más importantes que es RBD. Y es como, ¿en qué momento, o sea, en qué momento estamos acá, ¿sabes? O sea, es algo, no sé, pasó muy rápido. Siento que se me ha subido poquito, en alguna ocasión sí se me ha subido poquito, pero ha sido tan rápido, hemos trabajado, de repente fue como que me di cuenta de que, ¿sabes qué? Hubo una plática que teníamos la Turbo y yo dijo, es que, ¿qué te pasa? Y yo no sé qué le dije, ¿sabes qué? Me siento ciclada. O sea, hemos estado trabajando un año el mismo show que ya estoy aburrida, o sea, me estoy hartando, ya no quiero hacer nada. No, pues vamos a darnos, vamos a tomarnos unos descansitos, guau, 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 chuchuchú. Pero sí, realmente nos la pasamos trabajando muy rápido, pero hasta hace poco me cayó el veinte como... Somos famosas, o sea, somos famosas, las marcas nos están buscando, realmente, como lo dijo una persona con la cual estamos colaborando, que no voy a decir su nombre, realmente lo que nosotros estamos diciendo está siendo usado por las propias agencias de marketing. Güey, aquí es un chisme y no se lo he contado a ninguna de las dos. Este, mi roomie pues está en marketing y justamente agarraron uno de tus audios y lo mandaron en el grupo y probablemente te vaya, les vaya a escribir, este, de que, oigan, les quiero poner una campaña publicitaria. Ajá, o sea, estamos como, y actualmente los que somos creadores de contenido, estamos marcando la pauta en lo que el público quiere, ¿sabes? O sea, las marcas ya no pueden venir a nosotros a decir, hazme así la mención y vis... No, señor. O sea, cada creador de contenido tiene su manera de comunicar, de vender o de empatizar, aparte no somos vendedores, no somos vendedores. Yo a veces, depende de cuánto me están pagando, si puedo ser ciberdeca y yo... Bueno, sí, hace poco sí fuimos bien vendidas, la verdad. Venimos un TikTok en 10 mil pesos. Guafa, no. Para un saludo. No sé, si era saludos se me apagaron, pero en los textos son más caros. No, papá, un saludo bien. Y ya nos ha comprado dos, ya tiene que ser fe. Que no tengo palagas, háblale, a ver si no quiero un TikTok. Un saludo, un saludo más largo. ¿Cuánto puedo cobrar un TikTok, si es cierto? Guapa, caro. Tengo 500 mil y 3.4 millones me gusta. Tienes 500... Y estoy verificada. Mil, estás verificada. Si las cantidades no me fallan, corríjanme los... Sí, porque no sé cobrar. Manera y así, un TikTok de esos los puedes cobrar fácil, fácil, con la mano en la cintura, güey. Y no, y aparte por tu engagement y todo, fácil como en 70 mil, 80 mil pesos. ¡Ay! ¡Ojo aquí, marcas! Les puedo hacer un descuento si mencionan el código podcast Oli, Oli, Oli. Es correcto, me encanta. Un descuento del 1%. Un descuento del 1%. Un segundo más. No, pero sí, o sea, no digo que yo cobre eso, pero he escuchado que cobran esas cantidades. Es que también depende de la marca, ¿verdad? Depende de la marca, depende de muchas cosas. Depende de muchas hoots. Pero bueno, regresemos a ti, regresemos a lo que importa. Al centro, al centro. Al centro de atención. ¿Cuál ha sido tu momento más incómodo, siendo una burrita? ¿O más pesado? A ver, más incómodo... Así que dijiste, quiero... Ah, una vez que nos tenían encerradas en un camerino en Tijuana, que ni era camerino. A mí me molesta mucho que digan, el show está a las doce y media, vénganse a las doce y media. ¿Para qué me quieres ahí cambiada una puta hora en el camerino? No, que les vamos a dar botella, que les vamos... Yo prefiero llegar 20 minutos antes de hacer el show y ni modo, ¿sabes? Pero a veces mi compañera no, a mi compañera le gusta el glu-glu-glu. Entonces nos llevan a ese lugar y nos dicen, bueno, pásenle al camerino, que no, era un 4x4, ¿no? O sea, un calor. No, que vamos a anunciar una draga. Y yo, no, es que... O sea, ya es tiempo, seguimos nosotros, ya estoy aquí, ya estoy cambiada. La gente nos viene a ver, güey. Tienes a la gente desde las 10 de la noche y está gritando que nos quieren ver. Ya nos vieron, ¡sácanos! Entonces fue, no, va a salir una. No, va a salir la otra. No, va a salir... Hasta que le dije, háblale y dile que me saque ya. No, sí, nada más sacaba esta y ya siguen. No nos pasó. Él hizo su pinche mugrero hasta que ya estuve harta. Salí a hacer el show molesta, porque aparte estaba cagadísima. Acabé el show, me fui al hotel y ya no volví. Porque no me gusta que me tengan cambiada sin hacer nada. O sea, si voy a estar cambiada es porque voy a estar haciendo algo. Voy a estar grabando o algo. Pero no me tengas cambiada si no me vas a tener haciendo nada. Oye, que me dio mucha risa porque justo cuando fue tu cumpleaños teníamos el bufe que tú decías de que no. Yo para las 12 de la noche ya quiero estar cambiada. Y honestamente yo no te creí. Yo dije, ¡ay, güey! 12 de 57 estaba cambiada. 12 de 57 regresaste ya out of drag. ¡Claro! ¡Qué fuerte! Y ahora vamos a cambiarlo. ¿Cuál ha sido el momento más bonito siendo la burrita? Ay, pues yo creo cuando la gente se acerca contigo y te dice, ¿sabes qué? La he pasado muy mal porque cada persona tiene sus demonios y sus problemas. Y cuando la gente se acerca y nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues estuve aquí, estuve en depresión, mi papá murió, mi mamá esto. Y ver que te dicen, por tus videos mejoró mi estado de ánimo. Es como, pues yo, como, eso no se puede pagar, ¿sabes? O sea, eso no se puede pagar, aunque se oiga muy cliché de que, ¡ay, el aplauso del público! Es muy gratífico. Una cosa es que te consuman, te vean y te den like, pero ya cuando la gente te quiere, o sea, cuando la gente te quiere, yo creo que ya estás muy, muy adelante. Y yo creo que por eso también muchas creadoras o creadores de contenido que tienen muchos años en esto, pues ahí están, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente los quiere, los aprecia y son tan, tan de ellos que los han mantenido ahí. Entonces, el amor de la gente, el apoyo y cómo nos defienden, porque no se pueden meter con nosotros. ¡Güey, no! O sea, no nos pueden decir nada ni de broma y así soy yo también. Por eso, por eso yo siempre digo, yo tengo la culpa porque yo, nosotros las hicimos así. O sea, si a mí un fan me pone algo y yo lo leo de mala gana, yo las bloqueo. O sea, yo no pregunto, yo soy de bloquear. Y es que es siniestra. Entonces, hay veces que los fans están bromeando conmigo, como yo a veces bromeo, pero yo no lo tomo así y es como, se sacan de onda. Ok. Ni modérrimo. Hay que soportar. Pero qué fuerte. Hay que soportar. Hay que soportar. Algo que quisieras que todo mundo hiciera o dejara de hacer. Que no me agarren la cara las dragas, por favor. No me den besos en la cara. Dragas, artistas. ¿Sabes quién ha sido la única? Y mira, mira los chicos que traigo. ¿Sabes quién fue la única? Hoy me tocó, hoy que fui a Azteca, Cristal. Ok. Cristal me vio y me dijo, obvio. Claro. Y las otras, yo no les puedo decir que no, porque si les digo que no, soy mamona. ¿Sabes? Otra cosa que no me, que no me, que quiero que dejen de hacer es que si les dicen en las fotos que la burrita no quiere que la abracen, porque está sudada, no me abracen. Porque a mí me, o sea, no me incomoda el hecho de, ay, soy una perra. No. Me incomoda porque no estoy siendo como tan pulcra con mi público, ¿sabes? Yo sé que a ellos les vale verga, me quieren abrazar y todo, pero a mí no me, no me gusta que me toque, o sea, no me gusta que me abracen cuando estoy sudada. Trato de siempre traer un body para cuando son fotos, pero hay veces que no se puede, entonces, echenme la mano, Jotas. Ok. Y algo que me gustaría que hicieran más, pues que sigan haciendo audios para ver si ahora sí me nominan a los miau. No, que sigan haciendo audios y que sobre todo, pues, apoyen a, no nada más a nosotros, apoyen a todos los que salen en nuestro canal y siempre que nosotros recomendamos a alguien es porque realmente hay una amistad y hay una conexión. O admiras el trabajo. O admiro el trabajo, entonces, si sus influencers o creadores de contenido hablan bien de alguien, pues échense la lista, vayan a checar sus perfiles y apoyen porque tampoco se vale nada más estar sesgado con, no, es que la burrita es la máxima, no, es que la turbusa, no, no somos ni las únicas, no somos a lo mejor ni las peores, entonces hay que tener como la mente más abierta. Eres humilde, mi chiquita. Soy humilde, la verdad, empezar a que sea cogulera, sí soy humilde, estoy humilde. Ya va, ahora sí ya llegamos al punto más sentimental del podcast. A ver. Este, ahí va, tienes a muchas personas que te admiran, literal, miles y miles, miles de reproducciones, miles de likes, miles de comentarios, miles de todo, pero ¿qué admiras tú de ti misma? ¿De mí misma? Yo creo que siempre, o sea, la intuición, tengo una intuición muy, muy desarrollada. Ok. Entonces, al principio me costaba mucho creer como en, o sea, respetar mi intuición porque había mucha gente que decía, ah, estás loca, pinche jota exagerada, pinche jota diabólica, pinche jota, y sí, ¿verdad? Pero he aprendido mucho a escuchar mi intuición, a creer en lo que yo hago y en lo que soy porque realmente, pues, somos una inminencia en. En el mundo. En el entretenimiento. Es correcto. Entonces, es, es válido, es válido también, como tú dices, echarse porras, creérsela. Y yo creo que eso admiro, o sea, que siempre, siempre, o sea, algo que yo creía desde hace muchos años, nunca como quité el dedo del renglón, en algún momento dije, no, pues no se va a realizar. O sea, pero con este éxito que está pasando, reafirmo totalmente que, que si algo te late, o si tú dices, güey, soy bueno para, para hacer pasteles, para cambiar llantas, para pintar uñas. Vete por ahí. Aprovechalo, explótalo, ¿sabes? Entonces, siempre hay que creer en los talentos de uno mismo y explotarlos. No siempre, si no quieres hacer dinero, no hagas dinero. O sea, pero explótalo. Vete por ahí. Me encantó. ¿A dónde sientes que te falta llegar todavía? Uy, no, pues yo creo, quiero hacer doblaje. Ok. Quiero hacer doblaje, quiero salir en campañas de aplicaciones de Netflix, Amazon Prime, todo eso. Es mi otra, la tiradota que traigo. Ojo aquí, ojo aquí. Y tal vez estar en un programa de televisión. Me gustó la televisión. Es muy, muy divertido. Aparte de chiquita, pues siempre era como esa fantasía, ¿no? Pero ahora llegar a un foro, cuando te microfonea, que el llamado, que lo otro, es una fantasía. Aparte, la gente que ve la tele no es la misma que me siga en TikTok, en YouTube. No, es una respuesta y un cariño diferente. Fuimos con el Capi, había muchas señoras y nos conocían. O sea, era como, burrita, siéntate aquí, tú, botámate la foto acá. Y esa es gente que ve la televisión, ¿sabes? O sea, más señoras y lo que tú quieras. Sí, no es tanto de YouTube, o de TikTok, o de bla bla. Entonces, sí nos gustaría, o sea, tener algo en televisión. En televisión, ok. A ver, ojo aquí, producciones. Yo por puyola. No, yo puedo trabajar con todos. Con todos. Yo no tengo contrato de exclusividad. No, yo no. Si me lo van a pagar, sí lo tengo. Si no me van a pagar, yo puedo trabajar con todos. Ok, si hoy fuera tu último día dando show, ¿a quién agradecerías? Uy, primero que nada, o sea, se va a escuchar muy trillado, pero se lo, le daría las gracias a la Turbo. Porque no cualquiera cree en ti. O sea, cuando uno tiene sueños y tiene ganas y aparte la está pasando mal y tú dices, güey, con que alguien me dé una oportunidad. O sea, necesito que alguien me dé una puta oportunidad porque si no me la da, no sé qué va a pasar. O sea, ya cuando tienes esos pensamientos de necesito ya el que sea, el que sea, que sea que me diga que sí, que cree en mí, ese, o sea, yo lo voy, siempre agradezco. Cuando la gente cree en mí sin conocerme, por ejemplo, Manuna. Manuna es una persona que quiero muchísimo porque no nos conocía y a pesar de que no nos conocía, nos dio la mano y nos abrió muchísimas puertas, ¿no? Entonces, a la primera persona que le agradecería será a la Turbo porque, creyó, si no hubiera creído, no estaríamos haciendo esto. Totalmente. Qué fuerte. Soporte. ¿Alguien más le agradecerías o nada más a la Turbo? A la Turbo, a Leonel, a mi novio, obviamente porque mi novio está conmigo desde, obviamente lo conozco desde hace mucho tiempo, pero la relación como que se forjó cuando justamente empezaba este proyecto de La Burrita. O sea, él ha estado en los buenos, en las malas y en las peores. Y realmente, sí, les agradezco a ellos tres y pues a mi familia, que hace poquito apenas se dieron cuenta como del boom. Ah, ok, ok. Sabía qué hacía. Mi mamá, de hecho, fue a verme al Río 70 y sí me daba miedo porque mi mamá es súper católica. O sea, mi mamá es muchísima. Entonces, yo soy todo lo contrario. Salgo vestida de monja. Entonces, yo cuando la invité, le dije, estás invitada, pero es mi, y se lo dije, es mi trabajo. O sea, realmente es mi trabajo y quisiera que lo vieras, pero si te sientes incómoda, no vayas. Porque sí está fuerte, ¿no? Y se quedó todo el show y es fecha de que, oye, te acabo de ver en hoy, oye, los acabo de ver en no sé qué. Muchas felicidades. Entonces, también agradezco a mi familia que me esté apoyando y que te den ese punch, porque siempre ocupas el amor de la familia. Es correcto. Y, pues, bueno, última pregunta y ahora sí quiero que me agarres de las manos. ¡Ay! Hagamos como que estamos en RuPaul, última temporada. ¡Spoiler alert! Momo, imagínate que les, que tengo aquí la... Ok, la foto. Burrita, ¿qué le dirías al pequeño Momo? ¡Ay, qué fuerte! Primero que nada le diría que... ¡Ay, me vas a hacer llorar, puta! Yo soy bien llorona, ¿eh? Súper llorona. Lloras y lloras, nos ven más. Mi novio siempre me dice, no llores, por favor. Me gusta mucho llorar, disfruta mucho llorar. Sácalo, ¿qué le dirías al pequeño Momo? Pues yo le diría que va a ser muy complicado. O sea, al principio va a ser muy complicado. Vas a creer que no, como no hay un espacio para ti. O sea, y que no mereces muchas cosas. Porque eso te han dicho... Se me va la voz, ni modo. Eso te han dicho muchas veces. Pero tú siempre has creído que eres valioso y que eres... Y que eres chistosa y que eres mágica. Y que a pesar de que tengas cara de mamona, eres magia, ¿sabes? Y haces reír, puta. O sea, realmente es chistoso porque desde muy chiquita lo ha sido. Entonces, pues soporta, culera. No soporta porque van a venir unos putazos grandísimos que tú dices, no es normal. O sea, esto no se lo merece vivir un niño. Pero esos putazos, al final de cuentas, cuando estés grande, te va a hacer valorar a la gente que realmente te quiere. Entonces, yo le diría que soportara, que a pesar de que lo que le hagan siga creyendo, porque a pesar de que me han pasado muchas cosas, sigo creyendo en la gente, sigo confiando. Y yo creo que eso debería de ser con todos. A pesar de que nos hayan roto el corazón, nos hayan robado como a una amiga que le deben dinero. Pero nunca perder esa magia de creer en las personas porque no todas las personas son malas. No todas las personas son malas. Y a lo mejor tus papás no les enseñaron a ser papás. Entonces, también hay que tener un poquito de empatía con mamá y con papá porque no les dijeron. Y más cuando dicen, ah, es que tengo un hijo gay. Es como, ah, ¿sabes? Entonces, es complicado para ellos porque vienen de épocas muy diferentes y también tratar de tener un poquito de empatía con ellos. Es todo. Muchas gracias, burrita. Ahora sí, para aligerar todo, vamos con la última sección que se llama On the Spot. Yo te voy a dar dos opciones o te voy a decir una frase y ya tú vas a decir lo primero que se te ocurra. Ok. Literal, lo primero que se te ocurra. Ok. Empecemos. ¿El mejor consejo que te han dado? Creer. Ok. ¿Draga o botarga? Botarga. ¿Draga o botarga favorita? Ah, Evie Oddly. Ok. ¿Youtube o TikTok? YouTube porque paga más. Y soporta TikTok. ¿Ricardo Peralta o Manuna? Manuna. ¿Con quién no volverías a grabar? Ay. Creo que todos los que hemos tenido en el canal han sido personas empáticas y hemos conectado. No, yo creo que hasta ahorita no tengo a nadie, de los que he grabado, no tengo a nadie en la lista negra. Lo va. ¿Quiero ser? Quiero ser un artista conocido a nivel mundial. Me encantó. Y ahora sí, el último es, ¿muy de lo último? ¡Muy a ver! Y ahora sí, ya acabamos con este podcast. Muchísimas gracias. A ti, hermana. Muchísimas gracias, hermana. Neta, no sabes lo que significa para mí que hayan venido a grabar aquí. Repito, ya las conozco de años y esto ha sido un camino. Y justo tú lo dijiste en la coronación chafa de Monterrey de Turbo. Que justo vamos creciendo juntos, vamos creciendo de la mano. Digo, ahorita para mí ustedes ya me superaron muchísimo. Y no puedo estar más feliz de que lo están haciendo. Lo están rompiendo increíble. Justo creo que abajo de la botarga hay una persona con mucho amor, muy inteligente, muy rápida. Y no puedo estar, repito, más feliz de lo que están haciendo ahorita. Ay, muchísimas gracias. Gracias a ti por apoyarnos, por invitarles. Y pues nada, o sea, dejar el nombre de Monterrey en alto porque las regias somos perras. De Monterrey para el mundo. Somos chingonas. Somos chingonas y mexicanas. Oye, ahora sí digo, se me hace estúpido decir esto, pero dile a la cantada donde te pueden encontrar por si alguien en el mundo. Si alguien no me conoce, dijo una chava, una señora en Azteca. ¿Qué haces? Porque te veo en todos lados. ¿Qué haces? ¿Quién eres? Y yo, soy la burrita burrona. ¿Pero qué haces? O sea, ¿qué tienes? Y yo, ah, tenemos un canal. ¿Cómo se llama? No te conozco, pero sales en todos lados y yo, soy la burrita burrona. Entonces me pueden encontrar en todos lados, pero principalmente en TikTok, Instagram, YouTube y Twitter. Ok. Como burrita burrona. Hay cuentas ahí de fans, denle like y todo, pero pues la original es la que tiene más seguidores. Y soporta, Magali. Bueno, bueno, eso fue todo por este primer episodio. Recuerden suscribirse y nos vemos, recuerden, todos los jueves a las 12 del día para el siguiente episodio de Oli, Oli, Oli. Muchísimas gracias por darle el amor que ya le dieron a la temporada 1. Espero que el amor a la temporada 2 crezca muchísimo más. Y pues bueno, a mí me pueden encontrar en todos lados como Luis, guión bajo Carlos, guión bajo G. O busquen Luis Carlos Garza y la primera inventada que les salga, esa soy yo. Así es. Es correcto. Pero bueno, eso fue todo por este video, por este podcast. Muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un beso y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de Oli, 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 el podcast. Bye. 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 Bye.